Buenos días mundo. Se fue acercando el otoño. Amores entre las sombras como furtivos ladrones y sempiternos amores en las voces que se nombran. Verdades como aerosoles que en el aire se disipan y sedientos corazones a hitos de amor y vida. Se fue acercando el otoño con pasos de bailarina. El sol se aleja pausando su abrazadora presencia y la luna que es de oro muestra su faz ambarina. Se fue marchando la ausencia, palideciendo en el día. El tiempo cambió de rumbo porque un timonel le guía y las voces se durmieron porque la brisa las mima y el amor que fue aquel día fue diluyendo su rostro. Canta el ruiseñor y el mundo se fue vistiendo de dicha. Amores entre los huecos del verano que se olvida y en los días venideros serán sus voces reliquias. Reliquias de días sin rostros, de enamoradas caricias. Amores entre los gozos que fueron restos de vida. Gira el tiempo cual veodo bailando sobre la orilla. La orilla de los recuerdos que van plasmando los días y en las noches cristalinas cuando se transforma el verbo se apacivarán los vientos enardecidos de ira. Amores como festejos de vidas que no se olvidan. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.